No voy a ver las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lo daré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí están mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, las cosas que me diste voy a usar, los años que me han dado viviré por ti. Voy a comisar la tierra que me diste sin dudar, haré lo que me quieras viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí están mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo.